Por favor, le rogamos que desconecten sus teléfonos móviles. ¡Esto! Pero, pero que han venido así, que han dejado venir así por las muertas. Ocho, hijo, uno de ellos, el mongónico, otro canónico de la catedral, él por las noches, gerente del peor garito del norte de España. Mira, no, 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 me lo recuerde. No, lo recuerdo solo para que recuerdes lo valiente que eres. ¿Yo? Sí, ¿y tú? ¿No podemos actuar? Claro que ya se lo he dicho. Que si los quieren, pues que vayan a Zayla, que lo conquisten, tan valientes que son. ¿Quieres callar y juventul? Y que nos traigan y se venían la gala tan bonita que les hacíamos. ¡Yo me refiero a la dignidad del artista, Carmela! Bueno, mira, pues si te pones así. No me pongo en mi sitio. Ya casi no puedo sentir envidia, ni rabia, ni... Se formaba la cola. ¿La cola? Sí. ¿Nos ponía rico? No, no nos ponía nadie. Nos llevábamos poniendo nosotros. Al llegar... La corrupción. ¡Veo la tierra que salta! ¡La metralla! ¿Dónde la hay, carmen? Ellos están allí. ¡No huyen! ¡Se quedan tiernos! ¡Conmelo hay, conmelo hay, conmelo hay, conmelo hay! ¿Esto no es el natural? ¡Esto es demasiada casualidad! A la gente siempre hay que darle lo mejor al público, lo mejor. ¿Está mejor como el tiempo? Tranquila, eh. Venga, pero ahora no es el momento. Termina, 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 termina. Ya, ya se prepara. Ya ha debido terminar la procesión. Eso sí. Mucha misa, mucho rosario, mucha procesión y luego... ¡Taca, taca, taca, taca! ¡A fusilar, huérfanos! ¡No tienes que hallar, Carmela y prepararte! ¡No, eh! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Tenga el pelaje que tenga! ¿Ya ven ustedes? ¡Tan seriotes ahí, con esos uniformes! ¡Pero resulta que Gustavete tiene unos sabañones en los pies que casi no puede ni andar! ¿Con qué? ¡Ya me dirán maldad! ¡Efectivamente, señores! ¡Efectivamente! ¡No se crean! ¡Que hasta lo hemos probado un rato esta tarde y todo! ¡Para que vean qué voluntad no nos falta! ¡Ayúdenme, padre! ¡Efectivamente! ¡Que la guerra está ganada! ¡Y antes que crezcan los trigos, volveré por la cañada! ¡Y habrá fiestas en el pueblo! ¡Y voltearán las campanas! ¡Y habrá alegría en las mozas! ¡Ay, mamá in there! ¡Ay, mamá in there! ¡Todos los negros! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Esa canción no nos toca ahora! ¡Ah, no! ¡Ay, qué lástima! ¡Ese duende que le corre por las venas! ¡El arte! ¡La magia! ¡La magia! ¡La magia! ¡La magia! ¡Sí, señores! ¡Y para magia, la del profesor Paul Lynch! ¡Sí! ¡Y su fantástica ayudante, la señorita! ¡Cálmenla! ¡La magia! ¡Preparadla, señorita! ¡Luces misteriosas! ¡Lucci misteriosi! ¡Atención, señores! ¡Mucha atención! ¡Quiero decirle una cosa! ¡Dígame usted lo que sea, porque yo lo escucho todo! ¡Todo! ¡Lo que no me ofenda! ¡Hasta de ofenderla yo, que se me caiga la lengua, si yo! ¿Qué? ¡Si yo! ¡A mí me da miedo! ¡No lo crea! ¡Lo que tengo que decir más se lo digo por las buenas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hace tiempo que vengo al taller y no sé que vengo! ¡No! ¡No! ¡Es muy divertida estrenada de solo un par de años la llegué en Barcelona que... ¡No me estoy... ¡Bueno, y se tercia ahí! Y surge el tema de... ¡El tema de...! ¡No, pues, se van a matar al mar de Dios, si ya están muertas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡ Por todo lo contrario! ¡Se han hecho a la mar de amigas! ¡Bueno, discuten mucho, se dicen de todo! Y en catalán, ¡ahí es nada! ¡Pero sin llegar a las manos, porque ya... ¿Para qué? Bueno, y entonces ese club... Bueno, o lo que sea, que ya se verá. Pues para hacer memoria. En la paz. Dame un beso, a ver que no la... O en otra guerra. No, pues te lo doy yo. O en otra paz. ¿Te ha gustado? En los vivos. ¿Eh? No es carmentar. ¿Lo has notado, Carmela? Ni a tiros. Carmela, mírame. Pero allí os estaré mejor esperando. Carmela, coño, mírame, Carmela. Recordándote. Carmela, ¿qué te pasa? Recordándote. ¿Qué te pasa, Carmela? Y ya hablaremos. Carmela. Ya hablaremos. ¡Carmela! ¡Míratelos! ¿Qué? ¿Quién está ahí? Ahí. En la sala, míralos. Pero ¿quiénes están ahí? Sí. ¿No los ves? En la sala. Tan frescos. No, no, no. No hay nadie en la sala, Carmela. Sí.